Pues efectivamente chavales, se ha filtrado una nueva skin que va a recibir una campeona el próximo año. Pero como siempre comentaros que se trata de una filtración, por tanto no está confirmado por Riot de momento. Así que bueno, tenedlo ahí como una opinión deportiva. Y dicho esto, la campeona que va a recibir una skin nueva va a ser Ari, que justamente va a salir junto con su reward visual. La skin va a ser de la temática de Leite Lunar, que son las skins que sacan todos los años por el año nuevo chino. A modo de curiosidad, el año nuevo chino comienza el 22 de enero. Así que puede ser que el reward visual de Ari llegue sobre esas fechas, junto con su nueva skin de año nuevo chino. Y esto es lo que hay, nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.